Este sábado las personas que lo deseen podrán recibir la formación suficiente para obtener el carnet de manipulador de alimentos de alto riesgo gracias a un curso organizado desde el área de fomento de empleo del Ayuntamiento de Manilva. La Delegación Municipal de Fomento de Empleo que dirige el Edil Marco Ruiz, consciente de la importancia que supone que los empleados tengan su titulación al día, ha organizado para el próximo sábado 5 de julio un curso de manipulador de alimentos de alto riesgo que se desarrollará en el Centro de Formación de Sabinillas en la Avenida de España frente a Correos. Se trata de un curso impartido por la empresa certificada AOE y que es necesario para todas aquellas personas que mantengan contacto directo con alimentos. Una formación importante si tenemos en cuenta que en la zona en la que nos encontramos vivimos del turismo y muchos puestos de trabajo están relacionados con la hostelería y la restauración. Este se desarrollará de 9 de la mañana a 3 de la tarde y tiene un precio de 40 euros. 10 euros se tendrán que abonar en el momento de la inscripción y el resto el mismo sábado. Las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo jueves 3 de julio en el Aula Guadalinfo del Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas o en las Delegaciones de Juventud y Deportes en Manilva. También pueden llamar a los teléfonos 952-89-3490 o 952-89-1532. Cabe recordar que las plazas para recibir este tipo de formación están limitadas a 15 personas.